Una reunión fructífera, donde reiteraron el acuerdo de diálogo permanente y un trato respetuoso de gobierno a gobierno, coincidieron el gobernador Guillermo Padrés y los gobernadores de las tribus yaquis, además de dar seguimiento a la agenda de los 20 puntos acordada en mayo de 2010. A la reunión con el gobernador Padrés asistieron miembros de los ocho pueblos de la tribu yaquis, representados por los gobernadores de Torin, Félix Norsagaray Medina, de Bicam, Víctor Valenzuela Gil, de Potam, Florencio Aguilera Matus, de Raúm, Dionisio Molina Valenzuela, el secretario de Huiribidis, Manuel Valdés Murillo y de Cocorit, el Loma de Guamuchil, Maximiliano García Álvarez, así como los alcaldes de Cajeme, de Bacum, Guaymas y Empalme. El gobernador informó que viajará la semana próxima a México para hacer las gestiones y ofreció todo el respaldo de su gobierno en caso de ocuparse recursos estatales para este proyecto. Me voy muy satisfecho y también en acuerdo, en unidad, de seguir trabajando todos juntos en beneficio de Sonora, en beneficio de la tribu y que honremos los compromisos que hemos hecho el día de hoy. También lo veo de una forma muy fructífera y que prevalezca que los acuerdos que se toman aquí son los que vamos a comunicar cualquier otra información que salga de otras mesas o fuera de este lugar sagrado de acuerdos se desconozca. Muchas gracias.